Esto pasó en Radio Noticias. 18 años, como les decía, es oriundo de Maipú, una familia muy conocida en toda la zona, muy vinculada a las actividades tradicionalistas, por eso son conocidos en la región. Impacto, por supuesto, conmocionó esta muerte, este joven que perdió la vida en ese accidente, iba solo en la camioneta, según se pudo saber, iba a trabajar a un establecimiento rural. No se saben todavía los motivos por los cuales tardió el control de la camioneta en el que ya estaba y chocó contra una alcantarilla, lo que le generó, si bien de inmediato, fueron los bomberos de las armas y también el sistema de emergencias. Lamentablemente murió en el acto, en el lugar del accidente, 18 años, él, Brian Nicolás Ludueña, como decíamos. Triste noticia el fin de semana, conmocionó no solamente a la localidad de Maipú, sino también a toda la región. Exacto, muy vinculado al ambiente tradicionalista, que bueno, sabemos que por ahí todo el tema de fiestas tradicionalistas en la zona son muchas, por eso mismo la familia muy conocida en toda la zona, y además, por supuesto, al margen de eso, un joven de 18 años que muere en un accidente siempre, por supuesto, genera mucha conmoción. También el joven realizaba este tipo de actividades, también se dedicaba a los temas de la canción tradicional, y todo eso vinculado, como decíamos, al ambiente gauchesco de la zona, y eso también a él lo hacía muy conocido. Lamentablemente iba a trabajar, como decíamos, a un campo, un establecimiento durante el fin de semana, era muy temprano, no se saben los motivos por los cuales perdió el control de la camioneta, fue un accidente que, bueno, le quitó la vida, y como decíamos, triste noticia para el fin de semana, no solamente en Maipú, sino también en toda la zona. Somos Radio Noticias.